Cantante y compositora guatemalteca, nacida un 22 de enero de 1991, ha hecho vibrar al público con su fusión de música pop, con otros géneros vanguardistas que la han posicionado entre las mejores expositoras en Guatemala. En el año 2014, decide tomar un workshop de actuación en la prestigiosa New York Film Academy en Los Ángeles, California. Ahora en el 2016, se embarca en una nueva aventura, el teatro musical. Mucho hay de qué hablar de nuestra grandiosa Kim Lowe, la invitada en Susana 360. Como siempre es un gusto poderles recibir en esta, que es su casa, también la mía y por supuesto la de todos nuestros invitados. En 360 hemos tenido la oportunidad de charlar, de comer, de desayunar, de pasarla genial e increíble en estos espacios, donde siempre nos dan la oportunidad de pasarla muy bien, por supuesto, para poderles llevarlo mejor a ustedes. Ya vieron en el 360, es una chica talentosa, yo tengo la oportunidad de conocerla desde hace, uuuh, digamos que era joven, ella era niña y ahora ella es joven y bueno, digamos que yo sigo. ¿Cómo estás, Kim? Bienvenida. Gracias, Susana, gracias por la invitación, muy contenta de compartir contigo otra vez. Me encanta verte porque siempre que te veo encuentro una luz nueva en ti, muy brillante, una chica muy entusiasta y sobre todo guatemalteca, llena de mucho, pero mucho talento. Yo sé que estás acostumbrada a las entrevistas donde hablas de tu música, de tus proyectos y todo y nos regalas como siempre esa sonrisa que te caracteriza, pero hoy quiero que nuestra gente también conozca un poco más de ti y que encuentre esa Kim Lowe que yo encontré también hace mucho tiempo con estas historias, con esas anécdotas. Así que quiero que me hables de cómo era Kim y si le decían Kim desde niña. Pues bueno, me pusieron a pos en cantidad, me decían China, Chinita, Kimi. Kimi me recuerdo que me lo puso mi primera maestra de actuación. Entonces siempre fue Kimi y Kim, hablando de tercera persona, siempre ha sido y siempre fui una niña muy eléctrica, muy contenta. Mi papá cuenta la historia que siempre me encontraba, o sea, él se escondía atrás de la puerta para verme como yo cantaba en el espejo y empezaba a hacer cara así. Me miraba en el espejo y entonces siempre fui una niña a la que la apasionó y le llamaba mucho la atención, el entretenimiento. Y mi papá siempre ha sido músico, entonces nací, crecí viendo a artistas como Nelson Leal, Nancy Recinos, Lico Badeli, toda esa gama de artistas que me enseñaron también y fueron mis mentores. Y siempre he sido muy apasionada, muy dedicada y disciplinada. Uy, siempre que uno empieza a escuchar ese tipo de comentarios cuando ya menciona que Nelson, me dice, ay, yo soy de la época Nelson. Que Lico Badeli, sí, claro. ¿Qué más te gustaba hacer de niña, aparte de cantar y de gesticular y meterte en el mundo del entretenimiento? Me gustaba jugar muchísimo Barbies, siempre he sido como amante de la moda también, entonces jugar Barbies me encantaba ponerle los zapatitos y que el vestidito y que no sé qué. Cocinar siempre ha sido una de mis pasiones porque viene de mujeres de mi familia, mi abuelita, mi bisabuelita, mi mamá. Entonces, tanto crecí en la música como en la cocina, mi abuelita siempre me ponía, mira, pendenla, le voy a enseñar a hacer arrocito, le voy a enseñar a hacer tamales. Entonces, esa también ha sido pues otra de mis, de lo que me encanta hacer y comer, por supuesto. ¿Tu papá músico? Sí. ¿Tu mamá? Mi mamá es maquillista profesional y mi hermanito, que ya no es tan hermanito porque ya tiene 21 y va a cumplir 22, también se metió en todo este rollo de la producción, estudia comunicaciones. Entonces, somos una familia como muy unida al arte y es re lindo porque los cuatro nos complementamos y mi mamá necesita ayudar con los maquillajes, yo la ayudo. Si mi papá necesita ayudar con la producción, nos ayudamos los cuatro, entonces es muy bonito. ¿Algún momento de tu infancia que tú recuerdes con mucha nostalgia y que te gustaría como regresar en el tiempo para vivirlo una vez más? Ay, esa es una pregunta difícil. Yo creo que tal vez cuando nació mi hermanito, yo tenía cuatro años y tengo como flashbacks, no me recuerdo muy bien, pero me recuerdo que cuando llegó mi hermanito era como mi bebé. Como yo decía, ay, ese es mi bebé y mi mamá cuenta, mami, él va a ser mi bebé, así decía yo. Entonces, me encantó, fue una época linda porque ese año también tuve mi primer perrito que se llamaba Spike, entonces creo que vivimos muchas emociones y cosas nuevas y aprendí a ser una hermana mayor. Entonces, siempre he sido como muy protectora de mi hermanito. Cuando te vemos a ti como una figura muy fresca, muy juvenil, y no lo digo solo por tu edad, sino que realmente tú siempre proyectas eso, a pesar de que empezaste muy niña, siempre te veas como muy juvenil, como muy en la onda, dulce, contenta. ¿Hubo algún momento complicado a la hora de estudiar, a la hora de desarrollarte en este medio, porque todos lo ven y brilla, luz, espectáculo, pero no todo es como se mira? Hay momentos difíciles. Sí, fíjate que siempre he sido víctima del bullying, cuando tuve nueve años, entre ocho y nueve años, como soy de raíces asiáticas, soy 50% china y 50% guatemalteca, sufrí de bullying, del racismo, porque yo creo que en esa edad tal vez no entendés, no comprendés, sin embargo, fue un año muy difícil porque me juzgaban, no tenía amigas, me decían chingaco, 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 cosas que cuando tenés nueve años, que era que no sos tan madura como para aceptarlo y para decir, no, bueno, no importa. ¿Y tú se los contabas a tu papá? Sí, 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 mi mamá dice que yo llegaba moreteada a mi casa porque las niñas me pegaban, entonces, pero siempre he tenido la dicha que mis papás siempre han estado tras mí, entonces, ellos como que de cierta forma, pues, me alejaron de todo eso, y la música también ayuda, creo que la música siempre ha sido como mi refugio, y no solo cuando era chiquita, sino como tú dices, es un medio muy difícil, y he tenido amistades que no me han sabido como apoyar, entonces siempre sufrí bullying de que, ay, qué tonta, tú nunca haces al cantante, o pobrecita, o sea, qué sueño más, más tonto, o, entonces, son cosas que te van golpeando, pero a la misma vez han, han, han sido reflejo, o sea, me ha ayudado a madurar y a crecer, y todo eso se refleja en mi música, entonces, he sabido, gracias a Dios, con mi familia, con Dios, he sabido como que, encontrar mi camino. Ah, mi niña, mira, que me toca. Sí, yo también me la estoy aguantando. Porque realmente no, no es un camino fácil, como en muchas situaciones en la vida, pero, pues, me hace sentirme mucho más orgullosa de ti, de conocerte, porque nunca me hubiera imaginado esa parte, esa parte de ti, de haber sufrido bullying, acoso escolar, y hasta incluso, y que es lo que más duele muchas veces, que en el mismo círculo de amistades donde uno se mueve, gente que uno ha confiado, gente que uno le ha entregado su cariño, le ha abierto las puertas del corazón, que de repente tengan ese tipo de comentarios. Que te lastiman, y que hasta cierto punto podrían llegar a obstaculizarte, pero que no, no ha sido en tu caso. Sí. Gracias por esa situación. Pues pasemos a hablar de temas más alegres. Si no, vamos a terminar aquí llorando. Sí, llorando. ¿Qué, qué es lo primero que tú haces que te hace decir, a esto me quiero dedicar al 100%? Claro, uno lo vio del aplauso, pero en definitiva te alimenta el espíritu, te alimenta el alma, y te hace sentir como flotando en el agua. Te hace sentir, me imagino yo que un pez se suave sentir cuando ya... Se siente libre. Claro, se siente libre, lo pone, extiende el océano a una pecera. ¿Qué fue lo que hizo que quien se sintiera de esa forma? Yo creo que al pasar todo eso, el plasmar todo lo que yo sentía, todas mis emociones, plasmarlas en letras y en canciones, fue como una carga que tenía y que la liberé. O sea, me he sentido libre con mi música, no soy de las personas que se retraen, sino que no me importa lo que la gente piense, lo saco. Y de esa forma es como hago mi música y me encanta, sobre todo cuando llegan personas y te dicen, con tu canción me identifico, con tu canción me siento feliz y eso lo sentí yo también. Entonces es como, nos motivamos mutuamente y todo el tiempo que estoy cantando, inclusive ahorita que empecé con el teatro musical, cuando me paro en un escenario y miro todo al público y se siente esa adrenalina, es como, no, definitivamente aquí es donde tengo que estar. Me siento tan rico, sí. Me encanta y sobre todo que entiendas la sinergia que puede crear el mundo del espectáculo, porque no se trata solamente de estar ahí para hacer uno feliz, sino que también para hacer feliz a las personas. Vamos a la pausa comercial, ¿cómo es que se llama esto tan delicioso? Jonathan, ¿cómo? Hongo portobelo. Hongo portobelo, wow. Se me da delicioso, claro que sí. Ustedes quieren, qué lástima que no les puedo compartir, pero ya saben que pueden encontrarlo aquí. Bueno, vamos a la pausa, enseguida volvemos con más en 360. Vamos a ir. Muchísimas gracias por la sintonía y como siempre por sus mensajes, por el cariño y es importante tomarse esos espacios para poder pensar, reflexionar y no solamente meterse en una burbuja, en un mundo donde no tenemos la oportunidad de ver a nuestro alrededor. Porque cuando vemos a nuestro alrededor nos damos cuenta que existe gente talentosa en nuestro país, como Kim Ló y como este muchacho Miguel, talentoso. Hola. Gracias. Nuestro pollo, salsa de chorizo, acompañado con patas. Caramba. Y nuestra delicia, que es una pasta, ¿cuál es el salmón? Ah, ¿cómo saben que me encanta el salmón? Salsa blanca, jugo de limón y salmón. Miguel, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Disfruta esos alimentos. ¿Qué disfrutas más? Estás en teatro, estás en la música. También me comentabas que sacaste en la universidad el tema de gastronomía, ¿no? Sí, tienes un técnico en gastronomía. ¿Qué disfrutas más? Ay, cantar. ¿Sí? Sí. Para mí en un escenario es lo que más disfruto. Y comer. Entonces te hemos dado, como quien dice, en el clavo, qué bueno. Sí, cabalda. ¿Cuál fue la primera canción que tú empezaste a interpretar o la que escribiste? La primera fue You Set Me Free, que fue pop, pero la punta de lanza con la que yo creo que la gente más me logra identificar o conocer fue Pa' Delante. Ajá. Que fue, es una canción más movida, tropical, que no es muy mi estilo, pero fue escrita para los atletas guatemaltecos cuando fueron a los Panamericanos. Entonces yo creo que esa es como con la que la gente más me conoce. Bueno, tengo presente que hay una historia por ahí con tu papá en el garage de tu casa. ¿Sí? No sé. De un video que improvisaron para hacer... Sí, 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 sí. Ay, a ver, sí. Sí, sí, sí. A mí se me olvidó. Mi memoria me falló un poco, pero tenía como... No, a mí me falló. Como presente. Sí, recientemente ahorita lanzamos Vuela, que es un featuring con un DJ guatemalteco joven que se llama Diane. Y de nuevo es un tema que alienta a los atletas guatemaltecos, en especial ahorita que fueron a las Olimpiadas, a Río. Y la verdad que fue un video muy sencillo, muy simple. Mi papá siempre está atrás de todos los videoclips y lo hicimos en mi garage con retropoyectores. Y realmente no lleva tanto porque las estrellas de bioclips eran los atletas. Entonces queríamos que ellos fueran el foco. Esa es una de las peculiaridades que también he encontrado a lo largo de tu carrera. ¿Cuántos años llevas ya como cantante, como más de 10? Llevo desde el 2011, 11, 12, 13, 14, 15, 6 años. Bueno, 6, más cuando empezaste todo ya, más de 10 años. Eso me gusta porque a pesar de que eres guapísima, que tienes presencia, que tienes desenvolvimiento escénico, porque eso es importante también, de nada sirve tener la voz, tener la inspiración, si uno no tiene todos esos elementos que al final te hacen ser un artista completo en toda su magnitud. Y tú siempre has tenido esa bondad de no concentrarte en el ego, sino que destacar muchos temas, como lo del deporte, a nuestros atletas y también canciones que motivan a los demás a seguir adelante. ¿Por qué crees que se ha dado esto en ti, que nace en tu corazón y lo puedes proyectar? Yo creo que viene de cómo mis papás me criaron, porque desde chiquito nos enseñaron a amar el prójimo. Siempre hemos hecho muchas obras sociales que probablemente no las han visto, porque uno lo hace siempre de corazón sin que haya cámaras y todo eso. Pero creo que lo importante de un artista es que usemos nuestra catapulta y eso que tenemos para ayudar a los demás, porque quiera que no somos una imagen, entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ayudar a la gente y utilizar nuestra imagen para impulsar a los atletas, a cosas del bullying, a sociedades y fundaciones. Y creo que eso es lo bonito de trabajar en este medio, ¿verdad? Que podemos ser la voz para los que no la tienen. ¿Trabajar en Guatemala como artista es fácil o es difícil? Yo creo que no tanto en Guatemala, sino en sí el medio artístico es muy difícil, porque hay mucha competencia, cada año se suman más artistas nuevos, cada año hay que estarse reinventando y probando nuevos géneros. Yo creo que en Guatemala ahorita se ha abierto una puerta nueva en donde muchos géneros y artistas están renaciendo, tanto como el de teatro musical también ahorita hubo como un boom. Y sí es difícil porque, por lo menos aquí, a mí lo que me ha pasado es que como yo canto mucho en inglés, realmente eso es lo que yo hago, me ha sido difícil que la gente apoye esa lengua, por decirlo así, porque me he encontrado con cosas que me dicen, pero ¿por qué cantas en inglés si sos latina, si sos guatemalteca? Y yo le respondo, pero entonces si sos guatemalteco, porque escuchas a gente como Rihanna, como Bruno Mars, entonces es casi que lo mismo. Y lo bonito de la música es que es universal. Claro. Entonces, aunque no... Puede ser el idioma que sea. Sí, puede ser el idioma que sea. Y sí siento que falta un poco de apoyo. A mí, por lo menos, los medios me han apoyado desde que empecé, re lindo. Entonces, ahí sé que tengo el cariño, el apoyo y toda la ayuda posible, pero creo que en cualquier mundo, en cualquier país es difícil. Entonces, tenemos a una joven Kim Lowe, con mucha energía, que canta, que está en teatro. Acaba de salir de una obra, ¿no? Sí, precisamente terminamos la primera temporada del Jorobado de Nuestra Señora País, de París, que es un musical mexicano. Cuenta la historia del Jorobado en Notre Dame, pero fue... No es la típica historia de Disney, sino fue un poco más madura, más para un público más maduro y grande. Y estuvo a cargo del director Ricardo Díaz, que es un director maravilloso de México. Y me encantó, me encantó la experiencia de estar en el escenario. Es totalmente diferente a estar tú con tu público, porque obviamente existe la tercera pared, que es lo que se llama en el teatro, que no puedes tener tanto contacto con el público a cuando estás cantando como solista, ¿verdad? Que puedes verlos, interactuar. Y aprendí muchísimo, porque el teatro es como, te lo tenés que memorizar, todo el tiempo estás cantando, bailando, no hay de... Bueno, la arruiné, hagamos esto, toma. Entonces, fue... aprendí muchísimo. Y dentro de los personajes que has podido representar en el teatro desde niña, porque también has hecho teatro de niña, yo no creo que existan papeles insignificantes. Existen nada más papeles. Y uno le da la importancia según se uní con el personaje y vas sintiéndolo. Sí, la verdad es que, bueno, me ha tocado hacer de hormiguita, de estrella, de mar, de manzana. Y la verdad es que, como tú decís, todos en el teatro, cada personaje, cada detalle, todo envuelve una misma historia. Sin esa manzana, sin esa estrella, no hubiera sido lo mismo. Exacto. Y nos decía eso el director, precisamente ahorita, que fui parte del ensamble, del jorobado, que somos los que... Él decía que el ensamble es lo que le da vida, y somos los que contamos la historia alrededor del jorobado y los demás actores principales. Entonces, creo que no hay papel pequeño. Está en nosotros hacer que ese papel brille, aunque tengamos una línea, nada más. Me gusta. Con eso nos vamos a la pausa. ¿Quedes con nosotros? ¿Comemos? Sí, comamos. Ustedes también pueden comer. Quédense con nosotros en 360. Ya volvemos. Una forma espectacular de celebrar la vida, como siempre, es este espacio en 360, conociendo al ser humano detrás del personaje. Seguimos con Lou, con Kim, comiendo, disfrutando. Por cierto, muchísimas gracias a los Méndez, a Saúl, a Emilio, a Lorena. ¡Qué bárbara! ¡Qué mujer! ¡Qué inspiración! ¡Qué delicia de platillos! Además, me encantan como esos toques locos y de creatividad, y lo mejor es que son 100% guatemaltecos. Así que, bueno, vamos a disfrutar de la dulce vita. ¿Cómo es que se llama el mío? Siempre se me olvidan los platos nuevos. Tarta tatí, tartín. ¡Ay, muy bien! Presté atención. Tarta para ti. Tarta tatí. Así se llama lo, tarta tatín. Sí. Bueno, mi niña, entonces, ¿qué hay de Kim Lowe para más adelante? ¿Qué podemos esperar? Ay, no sé. Soy demasiado soñadora, y por mí fuera ahorita te digo Hollywood. Pero creo que falta mucho. Sí, por supuesto, falta mucho todavía que recorrer. Me encantaría poder irme a Los Ángeles y probar, pues ya ir al extranjero con mi música. Ahorita, pues no sé, hay muchos factores económicos, las oportunidades todavía, los contactos, que es muy específico. Entonces ahorita estoy trabajando en eso, precisamente en los contactos estoy ahorrando también para poderme ir unos mil meses a Los Ángeles. Y en lo que hago todo eso, ya ahorita pues voy a trabajar en un nuevo videoclip, un nuevo sencillo, que se llama Color Blind, que es un featuring con un baterista turquía, de Turquía. Es un turco. Entonces eso vamos a hacer ahorita en octubre, en noviembre, más o menos, y pues saber qué tiene la vida para mí. Eso no pasaba antes, y me gusta mucho toda esa facilidad que tienen nuestros artistas guatemaltecos de poder hacer fusión en la música, y ahora con la tecnología puedes contactarte con gente de un otro lado del mundo, hacer participaciones, y eso me gusta mucho. Quiero agradecerte también que me has traído todos tus discos. Con mucho cariño. No, muchísimas gracias, de verdad. Ya me hacía falta tener buena música. Este es lo particular, me ha gustado mucho, es el más nuevo, ¿no? Ese es el más nuevo, Candid, sí, este se lanzó el año pasado. Uh, no, Candid, uh. Candid, uh. ¿Por qué se llama Candid? Candid, la definición de Candid es que es algo muy transparente, muy honesto, que viene del sentimiento, y creo que como persona me considero muy transparente. Hasta mis amigas me dicen sos demasiado transparente. Pero entonces es un disco lleno de emociones, muy cercano a mí, muy honesto, porque todas las letras tienen una historia atrás. Eh, letras bonitas y otras letras, pues, que realmente me dan como pegado mucho al alma, la verdad. No por decir negativas, pero historias tristes también que he tenido, que creo que es importante también, pues, compartir que uno es ser humano, y nos pasan de todo. Claro, sentimos, reímos, lloramos, soñamos, y seguimos adelante. Sí. Te gusta escribir también. Ajá. ¿Cuántas canciones has hecho hasta ahora? Uy, entre, ay, no sé, tal vez unas... Veinte. Que imagino que también pasa un poquito más, porque veinte las que terminan produciendo, se verán muchas que se quedan ahí en el papel, o que se quedan en la menta, en el corazón. ¿Cuál es la que más te ha gustado, digamos, tu favorita? Ahorita, por el momento, es la número cinco, que se llama Feelings. Es una letra en donde dice todo lo que, por lo menos yo como artista he tenido que vivir, ¿verdad? El rechazo, que a veces tenemos estos sueños, pero, pues, como todo en la vida hay obstáculos que te impiden acercarlos, y entonces tenés esos sentimientos de estrés, de que querer llegar, pero no sabes cómo, momentos en que te querés tirar la toalla, pero hay algo ahí todavía, hay una chispita que no te deja. Y habla sobre cómo Dios, porque soy muy abierta con mi fe, cómo Dios ha logrado en mí, pues, curar esas cositas, ¿verdad? Porque a veces nos queremos rendir, pero Él está ahí. Dale, dale. Entonces, esa es la que más me gusta. Sí, Él nunca nos deja. Sí. Somos la niña de sus ojos. Exacto. Vamos a compartir con nuestra gente esa historia que me parece muy simpática, y siempre la recuerdo, de hecho, cuando doy charlas motivacionales con muchos jóvenes, de cómo uno puede rendirse ni cambiar su actitud. Y no se trata de tener una sonrisa dibujada, como para presentación, sino que una sonrisa que te salga del corazón, independientemente de las situaciones que se presenten, la actitud ante todo. Sí. Porque es fácil reír cuando estamos bien. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, el reto está en cuando todo se torna complicado, tener siempre el mismo semblante, porque eso nos ayuda a salir. Yo estaba en aeronáutica civil, trabajaba en el tema de protocolos de seguridad, de comunicación, y yo estaba muy emocionada porque te ibas a llegar a interpretar el hindo nacional. Ajá. El presidente Colombo estaba para ese entonces. Entonces, teníamos todo, porque esto es un tema protocolario, y que me habían dicho, no, ya no va a cantar, a mí me mataron. Pero me mató mucho más, en una forma positiva, el ver tu reacción, porque fue muy pacífica. O sea, yo estaba intensa. Sí. Yo estaba que le cortaba a presidente y decía, yo no me voy a dejar plantada a mi niña. La contactamos y todo. ¿Cómo haces para manejar este tipo de situaciones que se dan? Porque haberse preparado y decir, bueno, voy a cantar el hindo nacional, y de repente, mire, no. Y no es tu culpa, es porque el presidente llegó tarde. Sí. Va lo mismo mis papás. Es la forma como me han creado, y creo que tal vez, honestamente, si esto hubiera pasado hace 10 años, tal vez no lo hubiera tomado con tanta madurez, ¿verdad? Yo creo que a los años vas agarrando madurez y vas aprendiendo las cosas. Y la carrera, el medio artístico, es así. O sea, no es la primera vez que me pasa. A veces las cosas pasan, a veces no, a veces se cancelan. Es lo que hablábamos. Sí, entonces creo que hay algo que siempre ha resonado conmigo, que todas las cosas pasan por algo. Entonces, tal vez al principio vamos a estar decaídos o enojados o histéricos, pero hay que calmarse y decir, no, todo pasa por algo. O sea, no, todo está bien, no es la última vez que voy a cantar el himno o una canción, ya vendrán más oportunidades. Me encanta tu filosofía de vida. ¿Podrías deleitarnos con una estrofa de alguna canción? Va. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que hago yo sin ti? Si cada noche tu recuerdo vive en mí. Dime qué es lo que hago yo sin ti. Ay, bravo. Gracias. Qué linda, qué linda canción. ¿Esta cómo se llama? Por un momento. Por un momento y está en Candido. ¿Qué harías tú por un momento de amor puro, real, donde con una sola mirada uno puede conectarse con ese ser y sentir que todo puede pasar y nada puede pasar, pero la paz y el equilibrio está ahí, porque por fin encontraste a ese complemento? ¿Qué haría yo por un momento? Qué buena pregunta. Me gusta tu filosofía. No sé, por un momento ayudaría a cualquier persona que lo necesitara. Es algo que me llena mucho de amor el ver, a sacarle una sonrisa a alguien o hacerlo sentir algo que tal vez nunca han vivido. Entonces, eso, por un momento ayudaría a alguien. ¿Dónde te encontramos? En las redes sociales. En mi página es www.kimlow.tv. Ahí están todos los discos, las canciones, los sencillos. Ahí pueden salir un poquito más de mí, de mi biografía. En Facebook estoy como kimlow.tv, es una fanpage. Y en el Twitter, arroba kim-oficial. Kimlow-oficial. Perfecto, mi niña. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Como siempre es un gusto poder verte feliz, contenta, prosperando, con mucha luz y que nos contagies. Vamos a despedir este programa con un fragmento de esa canción tan inspiradora donde salen nuestros atletas guatemaltecos. Ok. Que Dios te bendiga. Gracias, Susana. ¿Seguimos comiendo? Sí. Serás a la próxima. Gracias.